Se está generando la duda en los resultados, es decir, que si esto está pasando con los papás y con los alumnos, es posible que se genere algún tipo de fraude en este tipo de concurso. Toda vez que está respaldado por la Universidad del Centro, nosotros estamos pidiendo que por favor se esclarezca todo esto, este concurso sobre todos los resultados, y de que esta organización, esta pésima organización, no se vuelva a repetir en los próximos años. Mala organización o fraude. Padres de familia denuncian a los organizadores de la XI Olimpiada Nacional de Matemática 2016 en la Universidad del Centro del Perú de haber cobrado entre 5 a 10 soles para la inscripción de un concurso que aún no tiene ganadores. Hemos pagado la inscripción de 5 soles cuando han venido los alumnos con delegación, pero cuando se han inscrito de manera libre han pagado 8 soles. Por cada grado han habido más de 300 participantes. Es un promedio de 150 mil soles que han recaudado a través de ese concurso el día de ayer. Por eso estamos indignados, porque son 150 mil soles aproximadamente. Si usted saca la cuenta, casi 300 o 400 participantes por grado y son casi 11, 14 grados, 3 de inicial, primaria y secundaria, imagínese, saque la cuenta, haciendo matemática nomás sale más de 150 mil soles. Entonces, ¿cómo es posible que nos traten así? El problema es el trato, el problema es la credibilidad que está perdiendo esta Olimpiada Nacional de Matemática. Este 27 de noviembre los participantes esperaban la lista de puntaje y el 28 se realizaría la premiación, pero esto nunca sucedió. Se ha llevado a cabo la onceava Olimpiada Nacional de Matemática, organizado por la Facultad de Pedagogía y Humanidades, la Escuela de Matemáticas, respaldado por las autoridades de la universidad. Este concurso normalmente se desarrolla todos los años y es un concurso grande que recauda más de 150 mil soles en fondos. Y sucede que en las bases se estipulaba de que los resultados iban a salir 9 de la noche publicado en el frontis de la universidad y también en las redes sociales. Hasta las 9 de la noche no se publicaba nada, hasta el día de hoy no se publica nada y nos han convocado en el auditorio de la municipalidad de Huancayo para que nos den los resultados y se realice la premiación. No hay signos de que se esté organizando nada. Hemos venido, hemos subido a la sala de la municipalidad, a la sala de sesiones, al auditorio y no hay nada, ni siquiera han separado los ambientes para llevar a cabo esta premiación. Hemos llamado por teléfono para que alguien nos dé razón de algo y tampoco no contestan los teléfonos. Hay un rumor de que se han postergado hasta el día jueves los resultados. Ellos hacen responsable al decano de la Facultad de Educación, Jesús Tello Yance, al coordinador Amador Vilcatoma Sánchez y el presidente de la organización del concurso, Persiguan Man Ancasi, quienes deben dar cuenta de los premios que aún no se han entregado. Los premios vienen desde gallardetes, tablets, inclusive han ofrecido un dron. ¿Es efectivo, algo de dinero? Dinero no. Son gallardetes, medallas, tablets, bicicletas y creo que hay un dron, un dron también. ¿Entonces a dónde se fue todo eso? Bueno, eso también habría que preguntarse, esperemos que no fallen en esa premiación.